Porfa, ponme en tu video wey, yo si te sigo wey Si te pareces al Piojo Alvarado Muchos, muchos me dicen De mi familia te me pareces al Piojo Alvarado Andale Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video De Fútbol Gourmet, hoy es un día Especial, porque volvemos A nuestra casa, volvemos A nuestro estadio, volvemos A este lugar que nos ha hecho Muy felices Demasiado felices, por favor Gente, dejen su like, comenten Y suscríbanse, este video Va a ser muy emotivo, muy especial Porque la gente está muy emocionada Así como nosotros, Rodrigol De que aquí vivimos muchas cosas emocionantes Tan emocionado que no voy a ver El partido de la América, por venir Aquí, pero me dijeron Rodrigo, aquí va a estar el contenido Aquí va a estar lo chido El América va a jugar con suplentes Le pido una disculpa a toda la nación Azul Crema Pues estamos aquí en el estadio Ciudad de los Deportes Mal acostumbrado a llamarse Estadio Azul Porque el azul no tiene estadio Eso sí lo sabemos todos Anda derrimado de aquí para allá Se siente un sentimiento Un sentido de pertenencia En este estadio De la gente de Cruz Azul Y yo creo que eso Es algo que se tiene que plantear La directiva O la gente que mueve al equipo Para buscar que este estadio Sea de Cruz Azul Porque en verdad Se siente un ambiente Como si fuera nuestra casa Porque Como dice el Rodrigo 20 años acá Mucha gente A mí incluido Nos tocó crecer aquí Entonces Para nosotros Aunque en el papel no sea Es nuestra casa Y en nuestro estadio El estadio Azul ¿Y qué lugar? ¿Dónde sea? Ahí 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 Amigos ya hicimos la presentación Pero la meta de likes Tiene que ser de 10.000 likes Porque Estamos En el estadio azul de vuelta Los asientos están un poco sucios Pero El estadio El acceso también estuvo complicadísimo, tuvimos que hacer una ñerada pero ya estamos aquí gente vamos a disfrutar el show de la máquina de Anselmi, papito ahorita te parecen desconocidos los jugadores pero en 6 meses van a ser los héroes de la décima, ni torito papito, torito en el barco del proyecto de Iván Alonso y de Anselmi ¿estuvo bien que se haya ido a Escobar? no estuvo bien que se haya ido a Escobar pero rompió las normas y creo que Anselmi hizo lo que tenía que hacer si tiene una manzana podrida en el vestuario puede destruir este proyecto que está en proceso de construirse y de llevarnos a la gloria porque el proyecto de Anselmi también es un proyecto de fuerzas básicas entonces yo creo que el jugador mexicano, la selección y el país, el fútbol mexicano en general se va a ver beneficiado con el proyecto de Anselmi si lo dejan trabajar estos jugadores entonces Escobar, te amo, pero tu salida era necesaria porque hiciste las cosas mal, tienes que reconocerlo ¡Vámonos! veas, me regalaron unos stickers ya hemos visto mejor fútbol que con el Tuca Ferretti que con el profe Moreno y con ocho técnicos anteriores a ellos ¡Pégale! cuando le tiene que pegar el cabrón no le pega y cuando no le tiene que pegar le pega para mí Rotondi es malísimo simplemente que tiene que dar más o sea, ahí tendría que estar mi pollo Alexis Vega en Pumas te apapachan en Pumas te permiten aventarte 10 jornadas sin hacer nada en Cruz Azul el Toro Fernández ya está siendo exigido por la afición se llama exigencia Rodrigo en otros lugares no lo conocen ¡no! ¡gol! aparte el alma es nuestro hijo papito, relájate ¡gol! ¡gol! ¡no! ¡el es portero! ¡oye la ilusión! ¡gol! 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 solo sentó Malagón tranquilidad 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 ¿viste como la soltó? ¡ah! pero si va duro wey a los lados papito a un chale vi una igual en la mañana por eso se quería quedar rotondi por eso se quería quedar el profe Encelmi tiene que ajustar en la segunda parte porque perdimos la posesión fueron 10 minutos mágicos pero este estadio podría ser tranquilamente bueno de Argentina papito ¡no! 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 ¡11 millones! ¡ahí están los 11 millones! wey yo te dije que en Pumas fallaba así wey te dije que en Pumas fallaba así ese cabrón ¿cuántos millones están? 11 millones ¿11 millones con ese wey? tú ni los pagaste cabrón cállate los hijos ándale es tu dinero no wey esas falló en Tolo Fernández wey de esas tuvo un buen cabrón un buen te ves ilusionado me sabes no sé si ilusionado desesperado angustiado amigos es un reconocimiento merecido Alan es la primera vez desde que hacemos videos que alguien me dispara una chela en el estadio wey allá está Alan una mención honorífica a este cabrón vámonos vámonos dale Huesca dale está bien chido el azul wey me mama este estadio está bien chido se ve bien de donde sea no y a Charlie Rodríguez la supuesta joya la supuesta joya Charlie Rodríguez no puedes fallar esa cabrón o mínimo tirarle al arco o sea si no entra pero mínimo tírala al arco cabrón entrenas toda la semana para este tipo de tiros y no lo no lo puedes meter esto es de rutina para un futbolista profesional cabrón no puedes errar esos tiros ándale Sepúlveda si es cierto Sepúlveda metan a Sepúlveda si es cierto Sepú 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 abre abre no wey ya fueron cuatro de gol papito ya métanla ya estamos jugando estamos jugando bien wey está jugando bien el azul pero si el toro Antuna y Charlie Rodríguez hubieran metido una de las tres que tuvieron Sepú 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 es que ellos hacen dialecto porque la neta no entiendo el Sepú es Dios del Sol si ustedes no sabían gente ya ya es un pase de rutina es un perro pase de rutina cabrón Mesa yo te doy este dato André Yardine el torneo pasado empezó perdiendo como terminó ahí lo dejo no da tazo ahí lo dejo en cuanto está la tortilla ya que estás dando los datos bien irrelevantes aquí de 20 a 22 pesos en el norte hasta 25 ok gracias por los datos de Rodrigo Escobar 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 Gano pierda hoy Gano pierda hoy yo soy anselmista hasta el último minuto ándale ándale no no es que ese güey trae el torneo ese güey no 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 error error de Piovi error de Piovi que fue decisión de Anselmi ponerlo y yo lo banco pero Escobar tenía que esperar esto güey Piovi no es bueno Piovi la iba a cagar Piovi iba a perder la titularidad por sus propios errores y Escobar forzó su salida cuando solamente debió haber tenido paciencia punto ya que le digan a Escobar que no se vaya güey la neta el pinche Salcedo todavía no se va papito ya ya te ya te digo que yo le daría una segunda oportunidad visto lo visto era un ambiente inmejorable para ganar Escobar 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 lo que se gastaron en el Toro Fernández debieron de haber gastado en el delantero del Pachuca ya lleva el niño bien pedo ya se lo llevan gol 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 ¡Gol, cabrón! ¡Gol, wey! ¡Gol, cabrón! ¡Gol, cabrón! ¡Gol! ¡Gol, cabrón! ¡Gol! ¡Venga! ¡A huevos, cabrón! ¡Mamooo! ¡Semun! 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 ¡El U! ¡El U! ¡El U! ¡El U! ¡Qué huevos güey! ¡Que sal la dueve! Toro Fernández, chinga tu madre chinga tu madre Toro Fernández No hay discusión de quién debe iniciar el siguiente partido güey 古 ella,REPOR FAE Ponme tu video güey Yo así te sigo güey La neta, güey, yo soy... ¡No vamos, güey! La neta, güey. Le falta a Alexis Gutiérrez. Azul. Venga, güey, venga. Once millones, güey. Y a Sepúlveda solamente le prometieron una vida digna, los derechos fundamentales del mexicano. Seguro social. Ajá. A Sepúlveda le dijeron que se iba a cumplir la Constitución. ¡No, profesor! ¡Anúlalo! ¡Anúlalo! También puede ser, ¿eh? Sí, yo también lo vi. Un chévezote que te plantó así, güey, te lo va a partir su madre. ¡Fuera de lugar, no! ¡Fuera de lugar! Yo le acabo con la celebración. Y festejaron como en toda la Copa del Mundo, es lo peor de todo, ¿eh? Como si hubieran ganado la 14. Lo peor es que me pinche manosearon, me besaron, me hicieron sentir... cosas que no he sentido con ninguna mujer. Para esto, para esto. ¡Fuera de lugar! 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 ¿Por qué te elecciones quieres, pendejo? No, peor que Salcedo O Salcedo no, se aventó Esa es la temporada Este güey ya regaló un gol Y casi regala el segundo Porque se colocó el Pachuca Acaba el partido La gente cuestiona a Anselmi Es válido La afición se puede expresar de la manera que quiera Considero que En el caso de Escobar Ya mencioné que se hicieron muchas cosas mal Pero también el equipo, el torneo anterior Quedó en 15-17, o sea, tampoco es como Que el Pachuca Escobar tuviera que jugar nada más Porque sí, o sea, también hay que ver que el equipo Viene de una miseria, otra cosa ¿Cómo conforma la plantilla El Cruz Azul? O sea, el Cruz Azul Lleva tres meses eliminado El Cruz Azul lleva tres meses eliminado Y no han Y pues es un equipo que lleva tres semanas de trabajo Entonces, a mí me gusta lo que estoy viendo Con Anselmi, pero Evidentemente la derrota como que afecta Pues el ambiente generalizado Pero yo pienso que hay que tener paciencia Y hay que dejarlo trabajar Pero pues también creo que con este partido Vimos que Piovi No va a ser El Azul debería intentar Ver qué hacer con el mismo Salcedo Porque, o sea, yo que no me gusta Salcedo Considero que es mejor que Piovi Para lo que se ha visto Y para lo que espero que vamos a ver de él Pero bueno, ese es un mal resultado Pero me gustó el ambiente en el Azul Creo que venir a este estadio La gente Tiene una Una manera de ser Y una manera de estar Que a mí me gustó A mí me encantó Me encantó O sea, el ambiente en el Azul aquí Fue una cosa Increíble Bárbara Y eso creo que para mí Eso es inmejorable, ¿no? Arriba al Azul Que el Azul esté Que el aficionado esté contento Bueno, esté triste por la derrota Pero que se siente un ambiente alegre aquí Les digo, después del gol Como que me desanimé Pero en general estuvo chido O sea, yo me siento muy feliz en este estadio Se siente como estar en casa Y pues hay que esperar Hay que tener paciencia A la gente Le pido paciencia Este proyecto apenas está empezando Vamos con calma En otro tema Apoyen este canal Dejen su like Comenten este video ¿Qué les pareció? ¿De qué lado están? Del lado de Escobar Del lado de Anselmi De los dos lados ¿Qué les parece? Por favor Comenten aquí abajo Díganos aquí abajo ¿Qué les parece? ¿De qué lado están? Dejen su like Comenten Y apoyen Fútbol Gourmet Por favor ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Luis ¿Por qué le vas al Azul? Mi papá me lo pasó Ah, no ¿Y tu jugador favorito? Uriel Antuna Pero antes era Jesús Torona Te vas triste por el resultado Pero bueno Es jornada uno Es el primer partido Vamos a ver qué pasa No estés triste Sí, ya sé Sexto A Sexto A Ahí está El sexto A Voy a salir de la primaria Este año ¿Sí te parece al Piojo Alvarado? El conserje de mi escuela Me dice el Piojo Alvarado ¿El conserje? El conserje Con todo respeto No, sí, ya Muchos Muchos me dicen De mi familia Te me parece al Piojo Alvarado Sí, sí te parece Mi tío de Estados Unidos Yo me fui al pueblo Y ellos fueron Y pues me dijeron Te me parecía mucho al Piojo Está bien Ojalá cambies Porque si no Y yo Sí Estoy orgulloso Estoy orgulloso Está bien Ojalá te vaya chido hermanito Cuídate Siga apoyándote Equipo Gane o pierda Así es esto Así es el fútbol Hay que aprender a ganar Y hay que aprender a perder también Sí, ya sé Cuídate Cuídate ¿Por qué? ¿Por qué?